Amigos y amigas, está ante su presencia en esta ocasión el que hasta ayer era el bachiller Eric Mike Marmolejo Santana. Hoy licenciado en Ciencia de la Comunicación, en Periodismo, el licenciado Eric Marmolejo Santana. Y nos gustaría que él nos diga en este día memorable, ¿qué ha significado para él llegar hasta aquí, el investirse en esta alta casa de estudio, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como periodista profesional? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en esta ocasión? Bueno, primeramente, gracias a Dios por haberme permitido poder llegar hasta esta meta y seguir hacia adelante, porque esto es parte del éxito que Dios tiene para cada persona que son fieles a su palabra, fieles a él. Bastante alegre, me siento, por haber logrado pues esta parte, este episodio de mi vida. Eric, ¿cómo ha visualizado la sociedad el hecho de usted alcanzar esta meta? ¿Sus familias, el entorno que les rodea, cómo ha asimilado el hecho de que usted haya alcanzado esta meta? A base de tanto esfuerzo, desplazarse desde San Pedro Macorís, una persona con limitaciones económicas, venir aquí a esta alta casa de estudio y concluir sus estudios. ¿Cuál ha sido la valoración de sus familiares y de la sociedad? Bueno, desde la perspectiva hogareña, ha sido bastante buena, porque siempre tuve el apoyo de mis familiares, ya de este año. El apoyo de Simulante, primeramente, de mi madre, que siempre me decía que tiene que estudiar, que tiene que estudiar, ya que mi madre, pues, no pudo estudiar, siempre me anego a estudiar. También no puedo dejar de mencionar, porque se llama Esquino, a mi hermano, el doctor Manuel de Jesús Marmolecos Suero, que también ha sido una pieza clave para yo poder obtener lo que hoy tengo en materia, en términos tranquilos. La sociedad también me ha ayudado bastante, porque cuando la sociedad, de la manera, pues, significativa, te da un estímulo, te dice que tú puedes y que puedes seguir logrando, que tal de las adversidades, los problemas que se pueden presentar en el diario vivir, pues, la sociedad, pues, también me ha ayudado en ese sentido. ¿Y cuál es tu exhortación a aquellos que aún no se han animado a emprender una carrera profesional? Muchas veces, porque sienten que no vale la pena ser profesional, porque hay tantos profesionales. ¿Qué tú dices cuando alguien trata de desestimar tu esfuerzo con una de estas expresiones tan comunes? Bueno, hay que entender lo siguiente. Partiendo de quien, partiendo de quien exprese esa posición, entonces, usted puede hacer un juicio de valor. Porque si es cierto, hoy en día, la sociedad, hay muchos profesionales, regresados a distintas carreras que se imparten en las academias universitarias, no es menos cierto que la secundaria y la primaria también, la debería que cerrar entonces las escuelas primarias y secundarias, si nos llevamos de rumor o de quizá una pobresalidad de que los profesionales, aún después de haber terminado, no saben hacia dónde van para estudiar. No, yo pienso que tenemos que superstar bien la situación. Nuestra sociedad, desde el pañale, le falta mucha tera por donde cortar. No obstante, nosotros, los futuros jóvenes, los futuros profesionales, es que debemos aunar esfuerzos, o mancomunadamente, para que así la sociedad siga en un vendero luminoso. Bueno, esperamos que en verdad la sociedad, y lo que concierne a los medios de comunicación, sepan valorar a este nuevo profesional que se ha de insertar en el mercado laboral de la República Dominicana, hoy que tanto lo requiere. Esta es la primera parte de esta entrevista. Continuamos con el gran amigo Eric Marmolejo, licenciado en Comunicación Social, quien en este día, jueves 28 de octubre, se inviste como licenciado en Ciencias Sociales. Eric, los medios de comunicación, muchas veces desconocen a los profesionales que terminan una carrera universitaria y prefieren utilizar dentro de su personal a personas improvisadas porque les es menos costoso o más barato. ¿Usted cree que el mercado laboral de la República Dominicana se encuentra en la capacidad de albergar en sus senos a esta gran cantidad de jóvenes profesionales que van a iniciar una carrera ya de manera laboral? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que la sociedad no es en la humanidad. Adolece de lo que es institucionalidad por relación a lo que es el amparo, a los profesionales. No obstante, el profesional tiene que tener siempre pendiente que sus conocimientos tiene que impartir a los demás. Ahora bien, relación a lo que ya propiamente en el ámbito laboral, uno no puede auto-educarte. Uno tiene que seguir hacia adelante. Es cierto que en muchos medios ahí está la caracterización y la inmediatez. Ahora, uno, de manera pues, con modestia, debe poner el ejemplo. Debe poner el ejemplo en el sentido de que tiene que hacerle valer a los demás, a los dueños, a las empresas, que es mejor tener un personal capacitado, que le brinda un mejor servicio en el sentido ya laboral. Que personas que son socialización y inmediatez, que lo que hace es que atrasen el ambiente de la sociedad. Deben realmente que también cumpliesen las leyes laborales y deben cumplirse lo que el Estado debe proveer realmente, las herramientas necesarias. Por ejemplo, hay una ley a 9110, que está en el sistema aprobado, donde ampara que goza a todos los profesionales de comunicación social, como en el caso mío, hoy, pero también los demás. ¿Qué pasa con eso? Que hay que unarlos a esos esfuerzos necesarios, tendentes, para que se juegue goza priorizadamente al egresado. No importa de cualquier gastronomía sea, no importa de cualquier universidad. Y así el Estado debe estar a goza mucho mejor representativo. Porque donde hay que goza educación, hay progreso. Sin educación, no hay progreso. Eso es lo que sucede. Pero debemos ser educados y educar también a las futuras generaciones. Bueno, han sido parte de la primera exposición de estas declaraciones de nuestro gran amigo Eric Mike Malmolejo Santana, quien concluye su carrera como periodista profesional y le auguramos muchos éxitos. Esta es la primera parte de esta entrevista y para Cesario Silvestre ha sido un gran placer poder estar acompañando a este magno amigo en este momento histórico de tu vida. Muchos éxitos que Dios te permita alcanzar te permita alcanzar muchos logros importantes además de esta faceta de tu vida como profesional. Muchas gracias a ti, a los Silvestres y a los Peguero por también la oportunidad de expresarme ante este video tan visitado y tan popular. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.